La verdad que después de todo lo acontecido con la pandemia, los primeros cuatro meses prácticamente fueron inhábiles, la verdad que luego hubo un repunte del mercado entre la primavera y la primera del verano y la recuperación prácticamente la hemos notado. Total, que el año hay que decir que ha sido bueno, porque después de lo que ha salido un año bastante bueno. ¿Qué ocurre? Es cierto que después de la entrada en vigor de la nueva legislación de impuestos, el comienzo ha sido nefasto. Tanto el mercado ha caído, en enero y en febrero fue casi caídas del 50% y ya en marzo, pues oye, la verdad que hemos repuntado y esperamos hacer un buen mes de marzo. Fuimos pioneros como concesionarios en el lanzamiento de la tecnología híbrida. Cuando nadie creía en la tecnología híbrida, ya la habíamos comercializado hace más de 25 años, con Toyota, con Lexus. De hecho, Lexus fue la primera marca que dejó de comercializar el diésel. Nos llamaban locos, sobre todo los alemanes, las marcas alemanas, y algunas representamos. Decían, ¿cómo dejáis de comercializar el diésel? Pues imagínate lo que pensan hoy. Hoy ya dicen que son híbridos también y eléctricos. Pues nosotros siempre fuimos, digamos, muy concienciados con la sostenibilidad. Y esto es, digamos, dentro de lo que es la movilidad urbana, creo que es la prioritaria, por encima de cualquier otra tecnología de combustión. Y yo creo que además, y como mejor que en Vigo, como testar estos vehículos que chocamos de hacer ahora una demo, la verdad que fue espectacular con el tiempo que hemos tenido hoy. La verdad que probar estas motos ha salido fantástica. Invito a todos a que prueben las motos porque es fundamental la prueba de este vehículo. Parece ser que, por los rumores, se prevé que para el mes que viene hay otro lanzamiento del MOVES, porque es fundamental. Este tipo de vehículos hay que promocionarlos. O tienen unas ayudas fiscales o, de lo contrario, perdemos la oportunidad. Por eso que es cierto que el político siempre habla de nuevas tecnologías, pero si no apoyamos entre todos, es decir, tanto la empresa privada, los fabricantes y los gobiernos apoyan esto, esto no va a salir. Es un conjunto de todos. Se termine cuanto antes esto, que nos podamos ver a la cara, que nos podamos abrazarnos, pero por desgracia parece ser que esto va para un poquito largo, pero no perdamos la esperanza. Hay que ser positivo y pensar que esto nos va a salir cuanto antes, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. ¡Gracias!